Hola, Jeff. Hola. Estoy borracho. Ya lo veo. Pero pierdes el tiempo... ...emborrachándote. Para hablarme de la señorita Alexander. No me interesa. He traicionado la sagrada causa de la moral. ¿No es eso? Bien. Si es así como quieren las cosas, ya lo han decidido. Se ve que el pueblo prefiere a Gingetis antes que a mí. Siempre has hablado del pueblo como si fuese una cosa tuya. Como si te perteneciera. Desde donde yo recuerdo, has hablado de concederle al pueblo sus derechos... ...como si pudiese regalarle la libertad en recompensa por los servicios prestados. ¿Te has olvidado del trabajador? Me emborracharé yo también. Si eso te sirve de algo. No sirve de nada. Además, tú no te emborrachas nunca. Sí, escribes mucho sobre los problemas del obrero. Anda, desde casa. Y has llegado a convertirlo en una costumbre. Y no te va a gustar cuando llegue el momento en que te enteres... ...que tu trabajador reclama lo que le pertenece por derecho propio... ...y no como un regalo tuyo, Charlie. Cuando todos esos pobrecitos indefensos lleguen a unirse... ...ya verás. Serán más poderosos de lo que imaginas. Y entonces ya sé lo que harás. Irte a una isla desierta... ...para poder reinar sobre los monos. No me molestaría demasiado, J.E.R. También habrá allí alguno... ...que me diga cuándo me he equivocado. Puede que no tenga siempre esa suerte. No estás muy borracho. Borracho o no, ¿qué te importa? Nada te importa, salvo tú mismo. Lo que pretendes es persuadir a los demás... ...de que los quieres tanto... ...que no tienes más remedio que quererte a la fuerza. Solo que tú prefieres el cariño a tu manera. Todo ha de hacerse a tu manera, de acuerdo con tus normas. Trasládame al periódico de Chicago. ¿Qué? Para bajar allí. Tú mismo dijiste que necesitabas a alguien... ...para hacer la crítica teatral. Estoy borracho. Quiero irme a Chicago. Aquí eres útil. En ese caso no tengo más remedio que presentarme... De acuerdo, vete a Chicago. Gracias. Sí, será mejor que me emborrache. Pero te advierto que no te va a gustar Chicago. Llega un viento muy molesto del lago... ...y me parece que jamás han oído hablar de la langosta. ¿Te importaré el sábado de la semana que viene? Cuando tú quieras. Gracias. Un brindis, Gederai. Por el cariño a mi manera. Todo ha de hacerse de acuerdo con mis normas. Recuérdalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!